¿Qué hace exactamente un arquitecto de soluciones en AWS? Aquí te lo cuento en menos de un minuto. Entre los principales roles que realiza un arquitecto de soluciones en AWS están Diseñador de infraestructura Crea arquitecturas escalables, robustas, eficientes y adaptadas a las necesidades específicas del cliente con servicios como Amazon S2, S3 y Amazon RDS Guardián de la seguridad Protege los datos, identifica y mitiga posibles problemas de seguridad usando AWS IAM SHIELD y KMS para asegurar que todos los sistemas estén protegidos Optimizador de costos Optimiza el uso de recursos con AWS Class Explorer y Trusted Advisor para reducir costos y asegurar que la solución sea rentable Líder en innovación Introduce nuevas tecnologías como AWS CloudFormation y SageMaker y automatiza la infraestructura con AWS Lambda capacitando a los equipos en el uso y gestión de la nube con AWS Sin este rol, las empresas pueden enfrentar altos costos fallas de seguridad y baja eficiencia en su entorno cloud ¿Quieres saber más sobre cómo ser un arquitecto de soluciones? En Smart Data tenemos una especialización en la que te guiaremos para convertirte en un arquitecto de soluciones en AWS Así que no te vayas y te aplica el botón de abajo para enviarte más información ¡Suscríbete al canal!